bueno hola youtube me llamo lego ya estamos aquí recuerda lego no le pregunto lego 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 muy pegamento es un pegamento es y el lego 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 y pero desde aquí atrás te ayudejado y todo eso pero solo pregunte a si es tipo o que por que por que esta es una de gran de diversidad entonces estoy preparado y entonces y entonces como le dije pues yo quiero mi yo quiero mi 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 mi